¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa Polémica al otro lado del puente. Con el mismo gusto y placer de siempre me honro en saludar a mi buen amigo, el licenciado Francisco Camarillo del sureste de Guanajuato. ¿Cómo están? Saludos, saludos. Luis Aguilera de Benjamoviz y tenemos hoy, contamos con la agradable presencia del regidor de Morena, Cristian Tejeda-La Torre. Bienvenido, mi Cristian. Muchas gracias, Memo. Muchas gracias, Chino. Licenciado, como siempre, un gusto. Con esos canores políticos, amigas, amigos, hombre. Bueno, pues tenemos hoy la agradable y grata presencia de Cristian Tejeda-La Torre con quien vamos a tocar diversos temas, diversos tópicos. Estamos abiertos a que usted nos haga por ahí su sugerencia, su opinión, su crítica muy válida aquí en este programa de Polémica al otro lado del puente. Algún cuestionamiento que tenga con nuestro invitado o no, con todo gusto les vamos a dar respuesta a todos y cada uno de sus planteamientos que usted nos haga a través de las redes sociales y agradecerle su amabilidad por estar siempre al pendiente de este programa de Polémica al otro lado del puente. Pues entramos en materia ¿qué le parece el regidor? Si le pudiéramos cuestionar y hacer la primera de las preguntas que sería que nos platicaras un poco de quién es Cristian Tejeda-La Torre para todo nuestro amable del auditorio y que comentes de tu cuestión familiar, educativa, personales, para que la gente tenga en el concepto. Pues aquí en la cabecera municipal eres muy popular, diría el corrido, pero pues coméntanos por favor de voz propia tuya. Claro que sí, pues bueno, primeramente agradeciendo la invitación, como siempre es un gusto el saludar a mi vecino, el licenciado Francisco Camarillo del del suroeste, gracias a mi amigo el chino Aguilera de Pénjamo Luis y a mi gran amigo este memo de Panorama Batrío, pues bueno mi nombre es Cristian David Tejeda-La Torre, actualmente soy regidor del ayuntamiento del municipio de Pénjamo por la fracción de Morena, soy padre de familia, tengo tres niños, el primero es Saíl, el segundo es Chérezay, el tercero es Chadi, pues todos llenos de amor. Y en escalerita. Y en escalerita los tuvimos seguiditos con mi señora esposa, Chakairi Serda Lemus, que pienso yo, está siguiendo la transmisión y al cual le mando un gran saludo. Saludos, saludos para la familia. Soy licenciado en Derecho por el Complejo Educativo Leonardo da Vinci, titulado, titulado y me he desenvuelto en este medio de la... Sí, somos colegas, me he desenvuelto en el medio de la política, que me gusta, que me encanta ayudar a la ciudadanía penjamense, pero también junto con mi señora madre, la maestra Martavirata La Torre Guzmán, nos hemos desarrollado en el ámbito deportivo, con una escuela de taekwondo que ya lleva aproximadamente 35 años, formando a niños, jóvenes y adultos en la disciplina del taekwondo. Y es una situación muy bonita que puedas ver desarrollar a los niños, a los jóvenes y sobre todo que vayan adquiriendo esa disciplina y esos valores como lo es el taekwondo. Que bueno, que importante que tengas toda una cuestión de salud y de bienestar con la práctica de este deporte, y pues la preparación, educación también está marcada. Y que bueno, que todo esto que solamente son herramientas que la gente va adquiriendo y que vas echando cada uno en su postal para tu información, lo tengas y lo desempeñas en beneficio de la ciudadanía. Creo que eso es la cuestión más importante, es que todo ese cúmulo de herramientas que ya tienes y ya traes, lo desempeñas a favor de la ciudadanía. Pues vamos a darle el uso de la voz aquí a nuestro amigo licenciado Camarillo, que es tu colega, y nos va a tener muchas preguntas. Y sobre todo gran amigo de toda la vida. Y no hay que desaprovechar, amigas, amigos, ya lo decía yo hace ratito, que esos calores, esos calores políticos, a todo, a todo lo que da. Y los calores políticos en estos días, aquí en el estado de Guanajuato, los está provocando movimiento nacional, movimiento de regeneración nacional. Y pues yo me gustaría escuchar de viva voz de nuestro amigo Cristian Tejeda a la torre, como le fue por allí, la reciente manifestación que está haciendo el señor Mario Delgado. Hace cosa de que será una hora, subimos por ahí un video, donde Mario Delgado, acompañado de dirigentes estatales de Morena, está emitiendo un comunicado a las y los guanacuatenses. Y nos dice Mario Delgado, que Morena va con todo, que Morena habrá de buscar que el estado de Guanajuato se pinte de guinda. ¿Su opinión, por favor, licenciado? Claro que sí, pues bueno, con la dirigencia que acaba de tomar Mario Delgado, que estará en unos momentos más, unas semanas más en la transición del partido. Y principalmente Mario habla sobre la unidad y el trabajo que debe de existir en Morena. Porque hoy estamos seguros que con el fortalecimiento de cada uno de los actores políticos que forman parte de Morena, si trabajamos en unidad, sobre todo sin simulaciones, donde se forme una estructura electoral, donde se forme una promoción y una movilización, y de conjuntar todos esos esfuerzos, podemos dar cara al próximo proceso electoral. Pero es muy importante señalar que la unidad es un factor primordial y que estoy seguro que Mario Delgado, así como lo ha propuesto durante su campaña interna en el proceso donde se le sumó Gibran Ramírez, donde se le sumó Jacob Polesky, donde se le sumaron un sinfín de autoridades y con jerarquía a nivel nacional en el partido. Yo creo que con ese ánimo, con ese esfuerzo que él tiene para sumar a todas las voluntades, yo creo que ese es un factor importante que se va a dar aquí en el estado de Guanajuato. Y yo también abono al tema de que es importante la unidad y que la vamos a promover aquí en el municipio de Tecón. Fíjese usted, licenciado, todavía hace cosa de algunas semanas. La opinión pública, desde luego a lo mejor la competencia, emitía manifestaciones en el sentido, amigas, amigos, de que en el municipio de Pénjamo, Morena estaba acareada para todos lados, menos entrada. No, déjenme decirles que no es así. Morena, amigas, amigos, al igual que cualquier otro instituto político, se maneja a base de lineamientos, y son lineamientos que desde luego emite desde la dirigencia nacional hasta la dirigencia estatal. Ya en su caso, abocarse a lo que es la dirigencia municipal. Entonces, Morena nos está demostrando que hoy, hoy, está con presencia en el municipio de Pénjamo. ¿O no es así, licenciado? Así es, y sobre todo continuar con esa temática de trabajo, de estar con la cercanía en la gente, cercanos a la ciudadanía penjamense. Yo creo que es la pauta que nos va a dar el camino para que en un futuro se puedan cumplir los objetivos de partido plasmados. Oiga, hace poquito fue a fines de semana, pudimos observar a una persona que estimamos mucho, hija de don Alfonso Vázquez, ese penjamense hermano de Nacho Vázquez Torres, otro político de alto nivel que hizo mucha presencia y mucha historia aquí en Pénjamo. Y me refiero a la señora senadora Antares Vázquez a la Torre. Ella estuvo por aquí en Pénjamo, anduvo inclusive por ahí, pues, repartiendo, repartiendo folletos, donde daba cuenta de su informe de actividades. Entonces, ¿cómo vemos por ahí a Antares plasmada ahora sí en Morena, Pénjamo? Yo creo que está realizando un excelente trabajo. ¿Por qué razón? Porque está trayendo el informe de actividades anual aquí al municipio, y no solo al municipio, también a los diferentes municipios del Estado. Y es algo que tenemos que señalar que los demás senadores no están realizando. El tener esa caminata y esa cercanía con la ciudadanía, el saludarlos, el comentarles qué trabajo está realizando por la ciudadanía y por el Estado de Guanajuato, yo creo que es algo que tenemos que reconocerle a la senadora de la República, Antares, que camina, o así que Morena es de chanclazo, es de saliva, es de saludar a la gente, es de estar cercanos. Y la senadora ha sido un acérrimo rival de aquellas personas o aquellos partidos políticos que no realizan un buen trabajo tanto en el Estado como en la República Mexicana. Siempre ha estado insistente, incisiva, y es algo que hay que reconocerle, que estuvo por aquí visitando, caminando junto con el empresario Juan José Chevalver, saludándolos de cerca. Y un excelente trabajo, hay que reconocerse. Además de fina persona a la senadora. Y déjenme decirle, maestro Memo, el Raúl, la senadora, Antares Vázquez Salatorre, pues muy cercana aquí a mi jefe, y pues es un gusto, caray. Bueno, pero sí, hay que comentar. Sí tiene parentesco, ¿eh? Sí, sí tiene. Sí tiene parentesco. Retiradón, pero sí. Retiradón, pero sí parentesco, porque todos los Salatorre vienen de La Maraña, y en pláticas que hemos tenido anteriormente, comenta que la familia viene de La Maraña. Bueno, ya está Rubén Hurtado, dice que es su primo de ella. Rubén Hurtado, un saludo. Un saludo para el perro negro allá. El del perro negro, así. De La Maraña, sí, a don Rubén, a la perra. Pues hacer el comentario y complementando esto que ustedes están poniendo aquí en la mesa, pues sin discusión, la senadora dio ejemplo de trabajo y de cercanía con la población. ¿Por qué? Porque también visitó la colonia de Santana Parcuelco, cosa que no han hecho otros regidores, porque hay otros cuatro senadores. y tenemos uno de aquí de Benjamón, que no ha venido a rendir informe de actividades, hasta donde tengo tendido, ya le llegaré a, por ahí la invitación te llegó a ti. No, pues el equipo de comunicación anda más bien queriéndote corregir que fundidor o fundidor. No sé qué, a ver, cuéntales cómo está el rol ahí. Ah, no, lo que pasa es que hicimos una nota ahí, y pues la persona que está ahí en comunicación, yo me hacía referencia a fundadores, fundador es aquella persona que crea o funda algo, no es que realmente tengas que tener una fundición para dedicarte a hacer actividades de herrería o de acero, que es cuando se funde algo, fundador es otra palabra, y lo malentendieron porque en la foto de Che está con su planta de fundidora, pues que tiene ahí, yo hago referencia en la nota a lo que es fundadores, pero pues eso, la explicación va de sobra, porque la mayoría de la gente la entendió, la nota la vieron más de 25 mil personas, ahí está, y los números no los pongo yo, los pongo en Facebook, o las plataformas digitales en las que están. ¿Qué es? Tú me lo preguntas, por eso te lo contesto, pero la verdad no es el tema, perder el tiempo con este tipo de personas, ¿por qué? Pues porque nunca ha trabajado esta persona en algún medio de comunicación, si es lo contrario, a lo mejor yo estoy equivocado, pero se le ve que no, porque tiene que entender la nota, dónde va encaminada, y qué es lo que uno está desarrollando, no está mal escrita la palabra con su crítica, pero se respeta, pero sí, haciendo esa aclaración ahí estamos, pero sí, la situación que estamos ahorita nosotros discutiendo no era ese tema, pero bueno, ya que lo tocaste, hacemos la aclaración, pero sí decirlo, que el senador, el Andy Bermúdez, no ha rendido su informe de actividades, y ya van dos años como el senador de la República, y lo que sí viene a ser una persona que no es aquí del municipio, y que lo hizo en recorrido, y lo está haciendo, y lo está realizando, la senadora de Morena, que está dando, está dando cuentas de otra forma, de hacer política, en México, en Guanajuato, y aquí en el municipio de Péngamo, esta es una forma diferente, de venir, darte un informe de actividades, y este quién es, mucha gente se sorprendía, porque lo pudimos acompañar ahí, en su caminata, ahí en Santana, y se sorprendían, tenemos las imágenes, tenemos las fotografías, los videos, en nuestro medio, y ustedes también, en Péngamo, en el sur oeste de Guanajuato, también están las imágenes, de lo que se hizo este trabajo, pues también, con las debidas precauciones de la pandemia que estamos, ahorita de la contingencia, pues no convocar aquellas, masas, no, o eventos públicos, sino de otra, otra manera, otra forma, tienes que ser más creativo, más inventivo, para que en estos momentos, dar cuenta, de quienes son tus patrones, a quién te debes, pues, como político, qué es lo que tienes que hacer, y a quién tienes que rendirle cuentas, pues a la ciudadanía, no es que le rindas a nadie de los que estamos aquí en la mesa, a Luis Aguilera, a Guillermo López, a Cristian Tejeda, al licenciado Camarillo, no, esa es la ciudadanía, a quien se debe el político que está allí, y yo, en ese entorno, sí, mi felicitación, para esta forma nueva de hacer política, que vimos en la senadora, desde mi punto de vista, hasta ahí, yo lo dejo, adelante. Sí, es que, miente, el contraste es en que Antares viene, da un tal de folletos, al comunicar con la gente de las comunidades, y les decía, estamos haciendo esto, en contraste con el senador, que no ha dado el informe, y su tipo de solicitación está más ocupado, en vez de que tú escribas bien fundidor, o fundador, ¿no? Entonces, a lo que voy, voy por una situación que pasó hoy, el santalense hoy publicó, que se está hablando de una ley, que va en referencia a la violencia digital contra mujeres, y aquí en la firma de la reunión extraordinaria de la comisión, Erández no firmó nada, ni se puso a favor, ni en contra, ni se abstuvo, no hay firma de nada. ¿Quién nos presentó? Pues aquí están las, ¿cómo se llaman? Las firmas de todos los senadores, ¿a qué hacemos referencia? Nosotros ya vivimos esa situación, en Pénjamo, con el tema del joven, que hizo videos, donde la gente se espantó, en cuestiones de violencia de género, estaba amenazando a las mujeres, que las iba a violar, entonces es importante esta ley, y aquí como senador ni siquiera está firmada su, ¿cómo se llama? Su postura ante este tema, entonces este tema no le interesa, ¿o qué? Y más cuando está pasando en su municipio. Entonces, eso habla de una diferencia muy abismal, entre lo que está haciendo una senadora de Morena, y un senador del pueblo. ¿Te has puesto opinión, regidor Cristian, sobre este tema de la cuestión de violencia de género, es muy importante, y se vivió muy de cerca, fue un hecho muy comentado, ese suceso lamentable, en el municipio de Pénjamo, pero la verdad es que la realidad supera la acción, y hay ese tipo de hechos, y otros más, de los que nos toca rendir cuenta, como medios de comunicación, que nos quisieran sacar a la luz, pero tenemos que dar la información, así que, opiniones, y otros de la violencia de género. la opinión, muy personal, es que debemos darle la protección, debemos dar el valor, pero sobre todo, darle expurso, y que todas esas situaciones legales, recaigan, para que protejan a las mujeres, yo creo que es fundamental, es fundamental, y que yo creo que las autoridades competentes, están haciendo el trabajo que corresponde, aquí en el municipio, posibilitadamente, poniendo una denuncia, es lo que corresponde, y a posterior esperamos, algún informe de las autoridades competentes, para que ellos puedan informar, a la ciudadanía, o a los interesados. Muy bien, licenciado, tenemos también, la cuestión, estamos hablando del trabajo de dos años, que tenemos aquí, un regidor, un funcionario público, que podemos dar cuenta, pero que mejor, que tú seas, de voz propia, quien informes a la ciudadanía, del trabajo que has tenido, realizando durante estos dos años, y que hemos estado muy al pendiente de él, y que si, has hecho, pues, tu voz, ahí en el cabildo, que se escuche, que suene, y el trabajo, que has podido lograr, llevar a la ciudadanía, cuéntanos un poquito, para que todos nuestros, los sepan y no conozcan. Este año, principalmente, todos, nos hemos visto afectados, por una situación, muy, muy particular, como es la, la pandemia, de la emergencia, del coronavirus, 2019, un servidor, apoyó, y fue, uno de los principales, promotores, junto con varios, con varios compañeros, referente a los, a los programas, que constan, como la entrega de despensas, a los comerciantes, que se vieron afectados, como el tema, de los programas, de la mujer a la palabra, como el tema, de ayuda, para arrendamiento, de locales, y también, de forma particular, en conjunto, con varios empresarios, del municipio, hicimos, entrega, de aproximadamente, 300 acciones, de despensa, para personas, de escasos recursos, pero si tenemos, que dejar claro, y comentar, que aunque quisiéramos, llegar a toda la ciudadanía, penjamense, no es posible, no es posible, tanto los recursos, y un servidor, tanto los recursos, públicos, no alcanzan, para llegar a toda la ciudadanía, sin embargo, hicimos, o estamos haciendo, la tarea, la tarea que corresponde, para llegar, sí, a los más necesitados, y como llegamos, a los más necesitados, hoy, las redes sociales, los medios de comunicación, están al alcance, de la mayoría, de la mayoría, y yo tengo que ser, y comentar, que la ciudadanía, ha sido muy consciente, porque, en mensajes de Facebook, me señalan, oye, Cristian, fíjate, que hay una persona, de escasos recursos, trata de llegar a ellos, y hay personas, que pueden dar, su testimonio, de que sí, llegamos a las personas, que más lo requieren, pues, es una parte importante, en este año, que tenemos que resaltar, que tenemos que recalcar, que se ha dado, un buen manejo, en los programas, que se ha dado, un buen manejo, en la atención personal, que se ha dado, un buen manejo, de la contingencia, pero que también, tenemos que señalar, que, que no todo, recae en el gobierno, sino, sino en la cultura, que como ciudadanos, tengamos, otra de las propuestas, y del trabajo, que hemos realizado, en el tema deportivo, es una situación, que me gusta mucho, que fue un tema, de entrega de uniformes, para el deporte, de trofeos, de balones, de pelotas, de béisbol, en el tema, de medicamento, en gestión, y apoyo social, hemos realizado, aproximadamente, una gestión, de 200 acciones, principalmente, apoyos, para personas, con insuficiencia renal, para personas, con diabetes, para personas, con problemas, de coagulación, obviamente, previa receta médica, y en lo que corresponde, al ayuntamiento, hemos hecho propuestas, para varias, pavimentaciones, el día de hoy, ya es, ya es un hecho, la propuesta, que realizamos, de la pavimentación, de la comunidad, de la troja, y que se está llevando a cabo, otra acción, que propusimos, fue el tema, de los juegos infantiles, en la, en la zona, de la deportiva, que tenemos aquí, en el municipio, que el día de hoy, ya es, ya es un hecho, y un sinfín de acciones, que podemos enumerar, en obra pública, pero que no vamos a alcanzar, en este momento, a comenzar, cada una de ellas, y siempre nos hemos mantenido, cercanos a la ciudadanía, trabajando constantemente, quizás algunos, podemos fallarles, a otros, este, cumplimos, a cabalidad, a cabalidad, con los compromisos, pero es parte, es parte del quehacer, este político, y es parte de la administración pública, pues bien, ahí, este, mira, están, contigo muy al pendiente, las personas que tienen, que están en organizaciones, con referencia a los animales, entonces, una asignatura pendiente, es que, el tema de los perros, este, ahí nos, este, quedó pendiente, que tuviera, iban a hacer unas propuestas, en el cabildo, y se nos perdió el hilo, de ese tema, ahí, ¿qué nos puede decir? Claro que sí, Chino, pues le hemos dado, el seguimiento que corresponde, yo proponía en ese momento, primero, para ver la protección, de los, de los animales domésticos, en su momento, se dio el tema, de los perros, que por ahí aparecían, este, desgraciadamente, pues algunos envenenados, otros golpeados, etcétera, entonces, ya existe un reglamento, en el municipio, para la protección, de los animales domésticos, sin embargo, creo que tenemos, que realizar los cambios, correspondientes, para estar, conforme a la actualidad, y, y yo, proponía, y sigo proponiendo, porque todavía está, en la mesa, y ojalá que se lleve a cabo, que las diferentes asociaciones, o interesados, vertieran sus comentarios, para que ayudaran a abonar, este, al reglamento, de animales domésticos, porque no, no solamente es la, es la protección, de los animales domésticos, porque también, es situación, de ver los factores, de riesgo, de los animales, porque hay enfermedades, y lo podemos verificar, con cualquier médico, veterinario, o tecnista, hay enfermedades, que, que pueden contagiar, al ser humano, como es el humor venero, transmutible, como es la rabia, etc., entonces, en las calles, tenemos que identificar, también, como municipio, porque también, la salud pública, depende también, del municipio, tenemos que identificar, para que no se contagien, las personas, para que no puedan recibir, una mordedura, entonces, hay que acomodar, el reglamento, acorde a la situación, que se está viviendo, en el municipio, lo que se acordó, en la sesión, de ayuntamiento, es que iban a sesionar, las comisiones de salud, de ecología, de reglamentos, y yo estoy, para efecto, de que se llegue a cabo, y que se cumpla, cabalidad, con las modificaciones, correspondientes, y que obviamente, pues los animales, se vean beneficiados, de esta situación, porque a mí me gusta, a mí me gusta, los perros, me gusta la raza, pastor alemán, entonces, esa es la situación, que está, está en la zona, y por qué se ha atrasado, el pastor, porque si sabemos, que la legislación, está desde la época, de Jacobo, no se ha modificado, desde, platicando, por qué no se, yo quiero pensar, que, pues bueno, como se van, calendarizando, diferentes reglamentos, que el reglamento interior, que el reglamento de alcohol, etc., entonces, yo quiero pensar, que a lo mejor, se está recorriendo, y en un futuro, puedan, este, darle, puesta en marcha, por las condiciones, que corresponden. Sí, porque se habla, que ya, están tratando de ellos, este, esas asociaciones, ya formalizarse, como, como una asociación, ya legal, para también, empezar, como a presionar, esta parte, de que ya, se formalice, esa parte, es lo que, lo que nos han comentado, también, por ahí. Pues, vamos a esperar, pero, sobre todo, un servidor, se compromete, a seguirle dando, el seguimiento, que, que corresponde, para ello. Es que hay que, se acerquen contigo, para ver, cómo se puede, avanzar, en ese sentido. Sí, adelante, con toda confianza, y, aparte, pues, no somos nuevos, en el tema, si bien, no soy médico, veterinario, su tecnista, pero, sí, sí, conocemos, el tema referente, igual, también, una, otra opinión, que podamos vertir, pues, yo creo que, abona el tema. Sobre todo, amigas, amigos, pues, esa es una, obligación, ya la ves, un derecho, de todos nosotros, como ciudadanos, de participar, en todas las iniciativas, de la cosa pública, y, en este caso, participar, con propuestas, pero también, con soluciones, ante nuestra máxima, autoridad, que es el cuerpo, colegiado, denominado, honorable ayuntamiento, de Benjamín, y, pues, hoy, pues, con nosotros, el regidor, Cristian Tejeda, a la torre, y estamos esperando, sus cuestionamientos. Muy bien, Luis, sobre, Cristian, sobre la cuestión, de la reglamentación, de las, de las mascotas, y, este, de, de problemática, creo que, que es muy, muy importante, el dejar, y sentar ese precedente, que ya tienes ahí, en, en el papel, y que se, que se, autorice, por parte, de todos, los compañeros, del camino, en general, que se ponga en acción, esta, de esta situación, por todas las cuestiones, de salud, que ya se mencionaron aquí, que ya se discutieron, aquí en la mesa, creo que es muy, muy importante, que se acerquen, todos, todos los grupos, de, que hay, al servicio, o de ayuda, para, de organizaciones, en favor, de, de las mascotas, de los perros, de los gatos, de, de los demás animales, creo que es muy importante, en, en esta situación, que tú mencionabas, del, del COVID-19, creo que se nos está, abriendo, y está siendo, como un parque agua, para darnos cuenta, nosotros, como personas, como seres humanos, de que debemos, de cambiar nuestra actitud, no debemos, de ser agresivos, debemos, de respetar, la naturaleza, a los seres vivos, las plantas, los animales, saber, cómo, cómo estamos, interactuando con ellos, porque debemos, de estar muy conscientes, que la tierra, como es que nosotros, nosotros pertenecemos, a, a la tierra, y esto es muy importante, también, respetar la naturaleza, y qué importante sería, que la actual administración, 2018, 2021, de la Corte, por más parte, este, se sentara, y se dejara ese precedente, que, que falta, ya no lo, ya no lo mencionaste, una cuestión, bien sencilla, que se integre, que se llame, pues a cuenta, la negociación, la comisión, el consenso, el consenso, de la comisión, pues para que se vote, ¿no? Y se presente, así es, ya afinada, y con diferentes cuestionamientos, ahorita es la oportunidad, para que la ciudadanía, todo nuestro público, nuestro teleauditorio, por los grupos, y especialistas, en la materia, convencional, médicos, veterinarios, se sumen a la causa, si, gente que está, en el área, de los animales, de las mascotas, pues se sumen, y aporten, tú tienes a la mano, este reglamento, a veces, ese favor, de regalarnos, pues algún correo, algún contacto, o aquí, realmente, el servicio de la oficina, si les envío, el link que corresponde, para que pueda ser, este, por los medios de comunicación, a lo mejor, distribuirlo, o que es lo que te buscan, en la oficina, si tienen alguna, alguna aportación, ahí en la oficina, de regidores, creo que tú, si los atiendes, no, así es, ya lo hemos dicho, aquí Luis, Luis hasta presentó, ahí, de una persona, que estaba dormida, porque estaba esperando, a unos regidores, y no lo atendieron, así es que, así es que, así es que los atienden, para hacer la aclaración, a nuestro público, y yo creo que en el municipio, hace, hace falta, este, más, más propuestas, una que yo he pensado, durante mucho tiempo, y que estoy seguro, que vamos a concretar, en el futuro, porque estamos enfocados, en nuestro trabajo, y que hoy se está viviendo, con el tema de la pandemia, y ese tema de la salud, qué tan fundamental, es llevar una vida sana, como lo corresponde, el deporte, y no solo el tema, de llevar una, una vida sana, porque el deporte, implica seguridad, el deporte, implica salud, el deporte, implica disciplina, valores, pero también creo, que dentro del deporte, recae el tema, de apoyar, a todos aquellos, atletas de alto rendimiento, a todos aquellos jóvenes, que tienen ilusiones, que tienen metas, que tienen objetivos, de poder destacar, en el fútbol, en el ciclismo, así es, y yo lo he hecho, yo les voy a comentar, que yo no estoy conforme, con el trabajo, que he realizado, en el deporte, porque hoy, el deporte, se enfoca, a entregar pelotas, entregar trofeos, entregar uniformes, pero yo creo, que en ese tema, debemos de profesionalizar, el tema del deporte, de crear un, un proyecto, ejemplar, donde los diferentes, comités municipales, de las diferentes, disciplinas, se enfoquen, en un proyecto, donde puedan, competir, primero a nivel municipal, posterior a nivel estatal, y ya a niveles regionales, nacionales, y hasta internacionales, o sea, tú tienes un proyecto, ya, de talento, no del resto, de la población, ya, sino un programa, que apoya talento deportivo, que lo hay mucho, aquí en el municipio, y que debe, de explotarse, ese sector, también, para que muchos, de los jóvenes, y de los niños, que ahorita, están con ese talento, pues les sea, como una, como una guía, o una forma, de vivir, que después, ellos sean los maestros, de futuras generaciones, de nuestros, nietos, o, o, bisnietos, como nosotros, pues, están, tan cómodos, pero ya, ya, decimos, hijos, no, ya, serán los vientos, o los bisnietos, bueno, las siguientes generaciones, se tengan, tengan ese, ese camino, por decir, tú te dedicas, ahorita, a alguna actividad, de las que ya mencionabas, tu, por el atletismo, taekwondo, artes marciales, gimnasia, cualquiera de las disciplinas, de futuras, y ves una persona, que tiene talento, y apoyándola, ya, 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 a nivel regional, pero de estados, y después nacional, y luego internacional, aquí se van abriendo las puertas, y ahorita, qué triste es, que en el deporte, única y exclusivamente, salen a la luz, o se desarrollan, o destacan, aquellas personas, que por sus méritos propios, por su propio talento, y los, y los apoyos, de, más cercanos ahí, de su familia, y, y, algunas, gentes que, o empresas, que son altruistas, apoyan, apoyan a estas gentes, porque la verdad, sea de hecho, hay cero, apoyo al deporte, pensábamos, igual, va la crítica, hacia, su partido, y en especial, a la Gabriela Guevara, que, esperábamos, todos los mexicanos, y la ciudadanía, pues, que diera ese repunte, ese cambio, hacia el deporte, que hubiera, otra, otra nueva, forma de administrar, y de, y de, aportar recursos, y de apoyo, al, al deporte, que pasó, pues, que la jornada, y los recursos, sigue lo mismo, no hay, hay cero apoyo, al talento deportivo, comentario, el comentario, pues, que hemos visto, el tema de los fideicomisos, es un tema, en el que entra también, el tema, el tema, el tema deportivo, este, y André Manuel, lo ha comentado, hoy los apoyos, de gobierno federal, se realizan, de manera directa, para evitar, todas situaciones, que no solamente, en esta administración, se ha llevado a cabo, sino en anteriores, malos manejos, con el, con el recurso público, y que, varios deportistas, se han quejado, del tema, pero que ahora, en este momento, el recurso, para su proyección deportiva, se va a realizar, de manera directa, a cada uno, de los deportistas, que destacan, en cada una, de sus ramas, y, y en lo que corresponde, a la proyección, aquí en el municipio, del deporte, yo lo comentaba, de manera muy particular, y personal, con la persona, o encargado técnico, del nuevo, club de fútbol, TEN, como FEC, que están jugando, este, yo les comenté, cuenten con todo el apoyo, con toda la, la apertura, de un servidor, en medida de posibilidades, porque también, pues no podemos, no podemos con todo, yo se los comentaba, que era tan importante, identificarnos, con el equipo de fútbol, pero sobre todo, que hubiera, personas que jugaran, dentro del equipo, de Pénjamo, de las diferentes, comunidades, y es ahí, donde tenemos, que trabajar, de si bien, en proyectos, externos, adelante, pero que si tomen en cuenta, al municipio, y sobre todo, a las personas, y a los, y a los jugadores. Lo que es que importante, porque, lo que tú mencionas, porque la ansiosidad, no me dejará mentir, el licenciado, aquí lo dijo, la ansiosidad, es la madre de todos los vicios, porque hay que mantener, muy activos, a nuestros jóvenes, mente sana, y el cuerpo sano, es lo que sea, el gran filósofo, el griego, adelante licenciado. Sí, amigas, amigos, todo esto, pues, siento que requiere, de una buena reestructuración, a fondo, y qué bueno, como atinadamente, lo dice el regidor, Cristian Tejeda, la torre, qué bueno, que el presidente, de la república, tomó esa determinación, y atacó de lleno, los famosos, fideicomisos, que se me enchina la piel, de ver nada más, de apreciar, cómo se dilapidaba el dinero, y no se sabía, ni en manos, de quién quedaba, ahí está por evento, lo comentábamos nosotros, en programas anteriores, ese fideicomiso, de apoyo, a nuestros hermanos migrantes, que nomás, no van a llegar nada, si acaso, puras despencitas, y a un grupo selecto, nada más, pero cuando se requiere, ausencia, ausencia de recursos, creo que este Eugenio Derbez, recibía recursos, ese es caray, ¿verdad? No, el comiso para sus películas, famoso actor Eugenio Derbez, pues toda esa dilapidación, de recursos, la verdad que sí lastima, cuando se da, a saber a la, a la luz pública, pero, pues la situación, regidor aquí, comentarte, y vamos a, a entrar, en, en materia de, de las cuestiones políticas, acaba de, de ver, las elecciones, en el estado de Hidalgo, y de Coahuila, donde, pues si vemos, el panorama, fueron elecciones, de estado, de Coahuila, pues, siendo 100% preista, mantuvo, la hegemonía, ahí, en ese estado, pero, el gran perdedor, fue el partido, aquí, el nacional, porque quedó, en cuarto lugar, y Morena, quedó en, en segundo, en todo, entonces, cuál es tu opinión, tu punto de vista, de cómo ves, este, la, este es como un preámbulo, de lo que vamos a, a ver, y a vivir, en el 2021, y en próximos meses, qué se vivió, en los estados, de Coahuila, e Hidalgo, obviamente, fue una campaña, estatal, una campaña, estatal, que realizaron, en los gobiernos, de Coahuila, y Hidalgo, gobierna, el PRI, pero, yo creo que, como partido, tenemos que ser objetivos, tenemos que aceptar, la realidad, qué fue lo que afectó, a Morena, en aquellos estados, afectó, el divisionismo, afectó, afectaron las grillas, y esas situaciones, no hicieron, que se unieran, todos los actores, políticos, con cada una de sus fortalezas, con cada una de sus estructuras, y que dieran cara, al proceso electoral, que acaba de pasar, en aquellos estados, entonces, como ejemplo, aquí en el estado, aquí en nuestro municipio, tenemos que trabajar, como eslabones, juntos, unidos, de fortalecer, el proyecto, que cada una, de las aspiraciones, que tengan cada uno, de los actores políticos, vayan encaminadas, a quien está mejor, posicionado, a quien tiene el mejor perfil, y sobre todo, aquel perfil, en el que, los penjamenses, se vean incluidos, se vean incluidos, pero como Morena, debemos de trabajar, en la estructura, y en la movilización, y un claro ejemplo, de que no debemos de estar, divididos, porque al final, el movimiento, de regeneración nacional, en la pasada, con tienda electoral, donde resultó, favorecido, Andrés Manuel López Obrador, votaron, 30 millones, de, de mexicanos, y que aquí, en el municipio, conforme, a las estadísticas, también ganó, Andrés Manuel López Obrador, entonces, si vamos unidos, si vamos cohesionados, si vamos con ese ánimo, si vamos con ese entusiasmo, yo creo que podemos, salir avante, y que las derrotas, de nuestros compañeros, desgraciadamente, de Coahuila, Hidalgo, nos sirvan como ejemplo, para poner, en marcha, a esa maquinaria, pero sobre todo, como lo he comentado, estar cercanos a la gente, licenciado, que tan importante, estar cercanos, de escucharlos, de saludarlos, de atenderlos, yo creo que es la, es la pauta, para poder posicionar, aquí en nuestro municipio, nuevamente, porque los resultados, fueron buenos, en la anterior contienda, de posicionar nuevamente, a nuestro partido de Morelia. ¿Cómo saliendo, ahorita, la situación interna, a lo local? Porque por ahí, hay mucho ruido, que muchos piensan, que por ser de Morelia, ya los van a posicionar, y que, hay muchas líneas, que ya quisieran, ellos ya se ostentan, como que van a participar, en el próximo proceso electoral, cuando ni siquiera, han hecho un trabajo, de campo, en el municipio. Yo creo que, que todo trabajo, abona, y hay que, hay que promover, la unidad, hoy es mentira, este, y vamos a darle, su lugar a los fundadores, a los militantes, porque yo soy simpatizante, este, no he podido afiliarme, al partido, de Morena, sin embargo, yo me siento de Morena, yo soy simpatizante, yo creo que hoy, ni con solo los militantes, ni con solo los simpatizantes, este, podemos ganar, podemos ganar, la confianza electoral, es ahí donde recae, el convencimiento, y el llevar, este, las propuestas, frescas, nuevas, a los lugares, que decir mucho, donde, donde se necesita, es ahí donde, donde recalco, que debemos de promover, la unidad, al interior, y yo te voy a ser sincero, ya se está trabajando, en la unidad, ya se está trabajando, ya estamos, limando, aquellas asperezas, que con el tiempo, pues a lo mejor, se fueron enconchando, pero que el día de hoy, este, ya, ya estamos saliendo adelante, y pues obviamente, dar cara al próximo proceso, le queda. Y dentro de esa unidad, hay gente muy quemada, la verdad, que, 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 está más que nada, con más de gordita, de aquí del mercado, y tal, pero, esa gente, es, mucha gente de las comunidades, reclama, que esas personas, no deberían de estar ya, ni en participando en Morena, ni en la vida política, puesto, que en la contienda pasada, dejaron un mal sabor de boca, ahí, tú, ¿qué le dirías a la ciudadanía? A la ciudadanía, este, yo lo que les puedo comentar, es que, pues bueno, como en todos los partidos, hay veces que cometemos errores, muy veces, hay veces que tenemos, que tenemos acierto, es parte, como humanos, el comentario de errores, las situaciones, pero, pero tenemos que sumar, tenemos, tenemos que sumar, pero sí, para la contienda, yo creo que deben de ir los mejores perfiles, perfiles honestos, perfiles que, que trabajan por la ciudadanía, y, y que siempre, se han desarrollado, en el medio, y con réptico, además, hay que tomar en cuenta, una situación, chino, maestro, cristian, una situación, amigas, amigos, morena, movimiento de regeneración nacional, es el partido joven de México, es el de más reciente creación, y, pues, lógico, ello implica, que hay que hacer ajustes, reajustes, y más reajustes, y, pues, en los escasos años, que lleva, desde su creación, hasta nuestros días, pues, imposible que ya esté funcionando al 100%, se requieren, sobre todo, adaptaciones, un partido político, es como una ley, en forma continua, y continuada, debe de estarse adaptando, a los cambios, pero sobre todo, a las necesidades sociales, tal es el caso, del partido joven de México, Morena. Y, abonando a lo que está diciendo, mi compañero licenciado, Francisco Tamariño, pues, Morena, se fundó como partido político, tuvo su registro en el 2015, no hay que olvidar eso, en tan solo cinco años, todo lo que ha obtenido, es el partido número uno, ya, en todo el país, tiene la presidencia de la República, varios de los estados, la mayoría en el Senado, y en la Cámara de Diputados, pues, vienen las elecciones intermedios, del 2021, esto va a decir, si continúa, va a dar una lectura, del trabajo, que viene desempeñando, el presidente de la República, ¿cómo crees así, Cristian? El presidente de la República, viene desempeñando, un excelente trabajo, pues, bueno, hace, hace algunos días, se vino a dar la, la encuesta, o el punto de vista, correspondiente, al juicio, a los expresidentes de la República, en el tema de corrupción, de frado electoral, ya son delitos graves, ya son delitos graves, el tema de los fideicomisos, un sinfín de cosas, yo creo que ha hecho un excelente manejo de la pandemia, aun y cuando la oposición ha declarado que no, con el tema de la unidad de investigación financiera, ha existido un excelente trabajo, entonces yo creo que los resultados, son palpables, obviamente en dos años, no se puede hacer todo, tenemos que ser conscientes, pero en los temas que se ha comprometido, ha cumplido, entonces aquellos compromisos que ha realizado en campaña, yo creo que los podemos, enumerar sin ningún problema, ha hecho un excelente trabajo, aparte de que nuestro presidente de la República, diario, sin ocultarse, sin esconderse, ha salido a dar la cara, en los informes mañaneros, donde lo podemos ver, donde lo vemos fresco, y donde cita cada uno de los funcionarios, dentro de las diferentes áreas. Pues a todo esto del trabajo que ha venido desempeñando el presidente de la República, hay un tema que ha sido muy cuestionado por la oposición, que ha sido el tema del crecimiento, pues casi al 1% del primer año, en este año aún no se dan las cifras, que esperemos que salgan favorables, por bien de todos los mexicanos, sin ser partidista, o estar a favor de algo, pero ese tema económico, no crecimiento, como él prometió, del 6% en el que íbamos a estar, ha venido a dañar la imagen del presidente, no su popularidad, hay que decirlo, el presidente de la República es muy bien recibido, y lo pudimos apreciar en la ciudad de Guadalajara, cuando puso presionar el tren ligero, como lo recibió la ciudadanía, contrario a lo que era el gobernador Rubén Alparo, ahí vivo la simpatía, que aún mantiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, con su popularidad, pero no es la cuestión de las cifras de lo que él dijo, creo que ahí le ha faltado, en ese punto en el sector económico. Sí, adelante. Hoy debemos de ver el factor pandemia, y es una situación que no solamente se ha dado en México, no hay crecimiento en Alemania, no hay crecimiento en España, no hay crecimiento en Francia, no hay crecimiento en China, no hay crecimiento en Estados Unidos, es un factor muy importante, para que no se dé el crecimiento económico, y vamos a comentarlo aquí en Pecau. No giró o no dio ese movimiento hasta la economía local, ¿por qué razón? Porque conforme a la situación de la contingencia y la pandemia, tuvieron que cerrar todos los comercios, y lo vivimos todos, y lo vivimos todos. Entonces, ¿cómo queremos que esa economía de nuestro país crezca si el comercio no está en un 100% trabajando? Entonces, es un factor muy, muy importante que debemos de recalcar. Pero algo así que debemos de comentar, es que nuestro país no sea endeudado. Y el tema es en referencia a este comercio, que en esta semana había como más de 300 comerciantes que piden que se den las oportunidades de tener unas vías para vender. ¿Cómo la administración está bien? ¿O ya se tocó el tema en cabildo? Creo que el tema lo analiza directamente la Comisión Municipal de Salud. Son los que pues llevan la batuta en una comisión de la cual yo no formo parte, pero sí debemos señalar que hoy ante la pandemia nadie se va a salvar. Yo creo que algunos de una u otra manera se han visto afectados, otros con la enfermedad, otros con la economía, otros que han perdido su trabajo. Pero esto va a seguir hasta que salga la batuta que corresponde. Y todavía están pruebas. Sí, para esto se va a tardar. Bueno, pues ahí están los procedimientos. Vamos a dar fácil lectura a algunas de las opiniones o críticas que le hacen aquí a nuestro invitado el día de hoy, a Cristian, al regidor. Cristian de Queda la Torre y te mandan saludos hasta viendo. Muchos saludos a Chajairi. Geno García. Saludos a la maestra Geno. Es un excelente persona. Saludos a Pispi. Creo que es Trillo, si no me equivoco. Y a Hugo César Zaragoza. Hay un saludo para nosotros. Saludos a Hugo César Zaragoza. Le contesto a Hugo César. Yo creo que todos seguimos las medidas y somos responsables. Y entre el grupo de amigos con los que convivimos, yo creo que todos somos responsables de nuestra salud y comentamos las situaciones. Y pues bueno, son situaciones personales. Obviamente yo me cuido lo más que puedo, pero también tenemos que salir y tenemos que dar la cara. No podemos alejarnos. Obviamente como seres humanos tenemos que tener una vida social, pero sobre todo una vida personal y muy privada. Bueno, pues ahí está la respuesta para Hugo César. Licenciado, su comentario en la cuestión de la economía, pues de lo que estamos comentando. Que coincido, coincido al 100 con el regidor. La pandemia vino no nada más a afectar al comercio, sino a todas, absolutamente a todas las ramas que generan movimiento económico. Y lo podemos ver, los bufetes jurídicos, con gente a veces, pero es gente que no lleva dinero para realizar sus trámites. Y desgraciadamente cualquier situación se maneja con dinero. Los consultorios, los consultorios médicos llenos, pero ¿cuáles están llenos? Los del doctor Simil, que cobran más barato. Conozco a muchos médicos aquí en la localidad, padeciendo las de caída. En la rama de la construcción, afortunadamente, pues no ha pegado mucho. Todo el mundo está construyendo, bendito Dios. Pero no son construcciones que realicen por gusto, son construcciones que se están realizando por necesidad. Y vemos un sinfín de actividades generadoras de recursos, pasándolas de caída. Pero esto va a terminar. México es fuerte, siempre ha sido fuerte, y vamos a salir adelante. Primero Dios. Luis, ¿cuál es un comentario? Sí, pues más que nada lo que dices es cuestión de aguantar, porque ahorita no es una perspectiva a corto plazo que vaya a mejorar la situación. De hecho, ahorita se está hablando de que han aumentado los contagios aquí. ¿Cómo lo han visto? Pues esa situación está en una rayita, ya no sabemos la verdad qué creer. El gobierno federal nos dice que se va a cambiar. Guanajuato nuevamente se va por el rojo, esperemos que no. Y el gobernador nos dice que no, que estamos a punto de pasar de amarillo a verde. Entonces, traía ahí una disyuntiva, no sabemos quién nos está mintiendo. La situación es que sí, debemos de continuar con las debidas precauciones. de todo, para bajar el riesgo, porque los números ya no son aquellas cifras extraordinarias o escandalosas, las crepitosas que nos mandaban, las que traía de salud de Guanajuato, donde se empezó a un llamado de 3 a 16, y luego a 24, a 39, y se iban así, y decían, ¿dónde están buenos contagiados? Y se fueron y se fueron, sumando y sumando, ya perdimos la cuenta, no sé si el licenciado la tenga a día de hoy. Ni quiero tenerla, maestro. Sí, sí. Las malas noticias también, en fin del momento. Sí, y ya nos retiramos de esa situación, pero sí, es muy grave que vayamos a volver a recaer a esta situación del semáforo rojo, que vuelva a haber medidas de cierres de comercio, de establecimientos, de negocios, que apenas se están reactivando, como lo decía el regidor, que se está reactivando esta economía, pues que la oposición vuelva a culpar a quien está en el cargo. No es que hay cero crecimiento, hay un nuevo crecimiento, hay un nuevo crecimiento en todo el mundo por la cuestión de esta contingencia. Dígame, ¿dónde está un país con un crecimiento? Que no sea un país así como Corea y Japón, que son los únicos dos que están con la disciplina y con los contagios más bajos del mundo, ¿no? Y Holanda creo que es el otro país. No, pero, pues bueno, esa es parte de ese debate, de esa grilla. Obviamente, pues bueno, la parte del Estado pues cuidando su economía y la parte del gobierno federal también dando sus puntos de vista, pero yo creo que el gobierno federal ha trabajado bien el tema de la contingencia. Hoy se volvió noticia nacional y la verdad no deja de ser sorprendente. Estado de Sinaloa, un promedio, un promedio de 90 niños recibiendo clases de manera personal y directa, atendidos, si no mal recuerdo, por siete maestras voluntarias. Se les entregaron en forma completamente gratuita, zapatos, informes, artículos escolares, libretas, lápiz, pluma. Y ahí está la televisora Nueve Milenio, la televisora Milenio, inclusive pasa, pasa por ahí las escenas y pudimos apreciar a todos esos infantes de manera presencial, de manera personal, recibiendo sus clases. ¿Qué pasó ahí? Para no meterme en problemas no voy a decir quién financió, aunque pues ya todo el mundo lo sabe, que fueron los hijos de Joaquín, bueno, el chapo que le dicen, los que financiaron esa, vamos a llamarla así, ese regreso a clases de todos estos muchachitos, alrededor de 90 niños cinaolenses, los que están ya recibiendo clases. Y aquí la pregunta, la pandemia, ¿qué es donde? Ahí no se aprecia que las criaturas traigan cubrebocas ni nada, están así, al aire libre, con una normalidad, como si no hubiese pandemia. Lo que sí, tenemos que decir, el coronavirus sí existe. Sí existe. Claro que sí existe. Yo ya lo viví en casa, bueno, lo viví en carne propia, pero creo que hoy tenemos que afrontar el problema del coronavirus y cómo lo podemos afrontar, obviamente llevando una vida sana, una vida saludable, alimentación, deporte, porque el coronavirus llegó y para quedarse. Y hoy para quedarse es algo que vamos a tener, pues así que nuestro, sistema, este sistema inmunológico para toda la vida. Y ahorita los viejillos como yo, pues abrigarnos, si no, pues caray, hay un airecito frío y es una gripa, hay una gripa, es una invitación al coronavirus. Pero tú no tuviste secuelas porque estás sacando en los periódicos que dejan muchas secuelas, ¿tú has notado alguna merma? Yo hasta el momento no he notado nada, no he notado nada, este, a lo mejor quizá el sueño se me va un poquito en la noche, pero a lo mejor es por pensar ciertas situaciones, ciertas situaciones, entonces, pues no, pues no, la verdad, ya lo sabemos. pero depende, depende de cada persona, o sea, el cuerpo reacciona de diferente, de diferente manera. ¿Y qué viene ahorita con ustedes? ¿Qué es la grilla política? ¿Cómo se viene en procesos de internos de Morena? ¿Cuándo ya tienen un evento que sea de unidad o cuándo van a tener momentos ya? Pues hasta el momento pues no está nada en la agenda, obviamente cada quien está trabajando de manera alterna, fortaleciendo los proyectos, las reglas las define el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, también otro punto importante que hay que esperar es el tema de la equidad de género, de cómo van a ser los registros que ya es en noviembre, el inicio de pre-campaña si no me equivoco es el 23 de diciembre al 31 de enero, entonces hay que ver ese tema de las reglas que van a definir las diferentes situaciones y pues esperar, esperar, cada uno de sus trincheras pues va a ir abonándole al tema. ¿Y de acuerdo a un programa que marque es la dirigencia nacional de Morena? La otra semana si no mal recuerdo mencionábamos que Mario Delgado ya había hecho público por ahí un programa que constaba de 10 puntos 10 puntos en los cuales marca hasta tiempos en todo eso. Así es, es un tema también importante que yo voy a iniciar con Mario Delgado es el tema de los coordinadores distritales y de los comités seccionales entonces yo creo que en cuanto tengamos el comunicado de la dirigencia nacional pues va a ser el momento para agruparnos y organizarnos en cara al siguiente proceso. Entonces aquí ya no va a haber como la figura de un presidente de comité? Depende mucho de conforme lo rijan los estatutos del partido y conforme lo defina el dirigente nacional se habla que va a nombrar delegados se habla que va a nombrar delegados y aquellos representantes se elegirán conforme al método de encuesta o sea es un tema que Morena se va a dar por qué razón porque Mario Delgado llegó a la dirigencia nacional por el método de encuesta por el método de encuesta entonces hay que esperar las reglas hay que ser pacientes hay que atrinchararnos un poquito obviamente para no generar controversia no generar grilla antes de tiempo yo quiero ver porque ya ves que el presidente del partido anterior trae su papel mocho sin la fecha de cuando se le vencía no sabemos si ya se le venció o todo va a estar vigente va a haber nombramientos de delegado y ahorita ya todos quedaron a CEPAR pues bueno hay que esperar con el cambio de la dirigencia en ese momento pues bueno si tenía su representación quien funcione en ese momento como delegado de funciones aquí en el municipio estoy de acuerdo que hizo un gran papel entonces hay que esperar las reglas que defina la dirigencia nacional y los nuevos nombramientos que caigan de sí pero entonces perdón que te interesa pero entonces aquí a lo que vamos es ya ve que como fue el entre Porfirio que fue a encuestas sobre un panorama de como andan ante la ciudadanía no de votación así es obviamente por las encuestas se manejan por lo positivo y por lo negativo y al reconocimiento que tengas ante la ciudadanía es la forma en la que se va a ir midiendo yo creo que en estos momentos es muy importante la cuestión digital por lo que estamos viviendo y por lo que ya mencionamos de las pandemias creo que es el método más adecuado la acción nacional también lo va a hacer por encuestas de la misma manera que lo hizo Morena y que lo va a hacer en el nombramiento de delegados y de otras situaciones me imagino que para los candidatos también lo va a hacer de la misma manera pero yo quiero cuestionar aquí al regidor antes de terminar el programa y agradecer Cristian ¿cómo ves el panorama para Morena en el 2021 en Pénjamo en el distrito con cabecera aquí y en el estado de Guanajuato a ver ¿cómo lo ves y por qué? pues bueno en mi opinión personal no es de cómo yo lo veo es de cómo está la percepción en la ciudadanía yo creo que es importante por ejemplo en las diferentes comunidades y aquí en cabecera es ver qué opinan acerca de de Morena y si se dan cuenta hay opiniones muy favorables muy favorables aquí en el aquí en el municipio y que esto se remarcó en la pasada con el pleno electoral con más de más de 15 mil votos sin tener una estructura sólida de lo que pues hizo un gran desempeño en ese momento el candidato a presidente del municipio yendo casa por casa yo veo un Morena fortalecido en cara al siguiente proceso electoral y con y con opciones de victoria muy factibles muy factibles muy factibles analizando la situación política social y económica que se vivió aquí en el municipio pero tú que hemos sabido que tú andas mucho en comunidades ¿a ti qué te dice la gente de comunidad? bueno esos comentarios me los reservo porque no lo que comento es que la percepción es buena es muy buena es muy buena hablan hablan del cambio coincide todo alguna pregunta que tenga vamos a despedirnos de este programa y antes se ve el uso de la voz aquí a nuestro amigo licenciado que siempre tiene buenas aportaciones para todos la pregunta de los 60 mil hombre que creo que todo el auditor está esperando regidor regidor cristian te queda a la torre me gustaría estar por allí compitiendo en alguna candidatura pues bueno ahorita principalmente estoy enfocado en el trabajo en el desempeño que estoy realizando como como regidor del del ayuntamiento obviamente pues primero tenemos que hacer objetivos tenemos que ver las condiciones tenemos que ver los momentos y las circunstancias entonces pues bueno hay que esperar hay que esperar hay que esperar las reglas hay que esperar las situaciones pero actualmente pues bueno mi opinión mi punto de vista es que estoy enfocado realmente al trabajo al trabajo que estoy realizando al interior del ayuntamiento y en el puesto que desempeño que es el de regidor para los que están esperando por ahí ahora sí como me dijeron el otro día la charrita la charrita del programa déjenme contarles aquí en Pénjamo en Pénjamo hubo una ocasión un político un político que pues buena parte de su vida estuvo buscando ser presidente municipal de Pénjamo el supremo creador pues nunca le dio licencia de llegar pero él decía decía la siguiente frase el que aspira respira y si usted amigo está viendo a este joven político respirar pues tiene que aspirar hombre recordamos con gran afecto a don Rosendo Rojo Hernández una de las personas que fue en su tiempo el bastión número uno del partido acción nacional lo recordamos con afecto licenciado le faltaba la que sirve la vienta lo hice aquí un político pobre ah fue fue Han González si si hay que darles el plus hombre y hay que contar lo del PRI no pero mire déjenme decirles es que eso de que de que un político pobre es un pobre político no se refiere nada más a dinero creo que el dinero sale sobrando el dinero va para atrás como decía mi paisano José Alfredo Jiménez el dinero no se ni por donde lo tiré o lo aventé hombre el hecho el hecho de ser un político pobre implica más que pobre de dinero implica que sea pobre de ideas que sea pobre de propuestas que sea pobre de una ideología hombre si un político no cuenta con eso será siempre un pobre así pueda tener un montón de dinero pero para qué carajo lo quiere si no lo trae acá pero yo también le meto el billete el liclebo si por qué porque de los que les aventaron la pedradota que pobres políticos tienen al menos algunos más de 10 años viviendo de la política y ahora andan que no traen ni un 5 pues que lo hicieron porque de que se llevaron hasta Dios dar pues como José Alfredo no saben ni dónde lo tiraron todo se acaba todo se esfuma todo se termina voy a darles el pilón hombre eso es de la del frío bueno comentando así muy brevemente hubo un cambio en la casa agraria donde ahora se formó hay una especie como de oficina o casa de campaña de diferentes sectores de la CNOP de la de la la CTM de la CROC de la CNC entonces esta casa agraria no es casa de campaña era lo que nos decía nuestro amigo Mario Bonilla esta es la casa de los agricultores de los ejidatarios de este municipio y la están usando para otros para otros fines por la gente de Pénjamuá que ya también lo popularon ahí el Pénjamuá entonces la casa agraria va en ese sentido que estatalmente no están de acuerdo que se van a ir a la capital del estado allá al PRI estatal para definir esta situación que si no se define de una manera pues dialogando ortodoxa va a ser de otra manera porque el campesinado quiere su casa agraria como tal para los agricultores no para que se la tomen o o lleguen y la hagan que ahora es de X o de Y para rotularle y ponerle Pénjamuá o no sé algún otro logotipo en ese sentido y también pues están poniendo a otra persona ahí como este líder como dirigente vamos a ver vamos a invitar por ahí con posterioridad al licenciado Jesús Arroyo Zavala él es de los fundadores de la Casa Agraria la Casa Agraria se formó cuando él fue secretario del ayuntamiento siendo presidente municipal por ahí el buen amigo que en paz descanse don Javier Gallardo Pérez la Casa Agraria se funda en aquellos años en los 70's como un bastión de la CNC y no hay que olvidar que la CNC es el brazo fuerte siempre ha sido el brazo fuerte del partido revolucionario institucional bien platicándolo por ahí si no mal recuerdo el día de antier así de manera muy rapidita con el gran político que es don Marcelino Elizalda Cervantes a quien enviamos un cordial saludo don Marce mi jefe nos comentaba Marcelino que hay por ahí una encomienda no me precisó a favor de quien que hay una encomienda de buscar una unidad en todos los sectores del partido revolucionario institucional esto es CNC CNOP lo de la mujer la CTM y buscar lo que nos decía el regidor lo que ellos buscan en Morena eso buscan ahora los PRIistas una unidad no sé les digo fue muy rápida el intercambio de palabras con el jefe Marcelino no sé si todo esto vaya en coordinación también con el actual dirigente municipal del partido revolucionario institucional el ingeniero Pedro Chávez Arredondo o si vaya cada quien por su lado no sé pero creo hay esa intención la pone bien política hay que saltarla más no es que fue así un intercambio pero lo pone bien bien elegante aquí el chiste es que la unidad la quieren porque quiere Marcelino la primera para su hijo y se habla que la segunda es para Javier y ese es el meollo de todo el asunto que no se ponen de acuerdo porque pues no dicen que no traen cartas con que no traen que con que las tortillas o algo así bueno pues tiene que resolver sus diferencias y sus muy respetables sus aspiraciones pero para que andan con cosas ahora sí por la cuestión de la unidad de su partido por la conservación del mismo pues yo siento que ahí la unidad es básica pero vea los mil trastes pero cómo va a haber unidad licenciado cuando yo llego porque hay un mandato pero hay unos estatutos que rigen a todos los partidos esos estatutos pues marcan una convocatoria un te voy a quitar a ti para ponerme a mí ah no déjame hay una convocatoria y entonces sale sale la convocatoria y cómo se elige o se realige una persona si una persona va a ocupar el cargo tiene que tener el perfil cuando menos esa persona que va a ocupar ese cargo de ser agricultor o campesino y que no me ponga pues ahí un comerciante en la cuestión de hacer ahora sí que zapateros tus zapatos es bien sencillo bien sencillo súper sencillo vámonos a un ejemplo parábola qué pasaría por evento si el doctor muy murillo se le saliera de control al doctor Juan José qué pasaría si Inés Olivo Macías se le saliera de control al doctor Juan José qué pasaría si el ingeniero Raimundo Flores se le saliera de control al doctor Juan José y quisieran ellos como pretenden los 10 federalistas desgobernadores implementar un federalismo según ellos qué sucedería si eso sucediera si Inés Olivo si Raimundo Flores si Moe Murillo se le saliera y le decían doctor significaría anarquía al interior de la administración pública municipal y de quién sería la culpa de Inés de Moe o de Raimundo claro que no sería del doctor pues qué es lo que debería de hacer el doctor a ver chiquillos y eso es lo que debe de hacer el presidente del comité directivo estatal del partido revolucionario vénganse vámonos a la mesa y en la mesa sentar las bases ya me voy a quebrar tú pero no quebre la mesa a ver tú aquí Pedro Chávez tú eres el presidente del comité directivo municipal por lo tanto CNC sometete a Pedro Chávez CTM lo mismo todas las organizaciones todos bajo una misma dirección de otro modo lo revivir pero no son las mismas circunstancias hay unos que son bien huevones y quieren nada más en tiempo electoral ahora sí arrimar sin querer y hay otros que le trabajan todo el año el de allá el de allá que es lo que está haciendo Morena Morena está viendo perfiles enfocarse al trabajo enfocarse al trabajo eso es lo que debe de hacer el revolucionario nacional lo que debe de hacer acción nacional todos los partidos pues si lo quisiéramos así es que es como una empresa cada quien lo maneja no, la empresa tiene que dar unos resultados si no lo corren tiene un partido político es una empresa y si no da resultados son uno de los elementos su patada en sal va hacia la parte y que venga otro se tiene que hacer esa situación pues se nos terminó el tiempo amigos nuestros tenemos que despedirnos sin antes cederle el uso de la palabra a nuestro invitado el regidor Cristian muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en este programa muy enriquecedora tu participación y esperemos que no sea la primera ni la última si no pues bueno las veces que me estén invitando yo con mucho acudiré muchas gracias por mi invitación chino licenciado camarillo y pues bueno importante y fundamental la labor que realizan como medio de comunicación informar con veracidad y con objetividad de los aconteceres políticos económicos y sociales que hay en nuestro municipio y en la región yo me despido a ustedes que están sintonizando el programa me despido como su servidor y como su amigo y pues bueno que tengan un excelente día muchísimas gracias licenciado pues terminamos yo en lo particular y creo que mis compañeros también nos vamos contentos pero sobre todo nos vamos convencidos de que cuando se conjuga juventud con trabajo y desde luego con conocimientos de causa tenemos enfrente de nosotros a un político que además se caracteriza por sus éxitos y es el caso de nuestro invitado Cristian Tejeda a la torre que Dios lo bendiga muchas gracias Cristian gracias si pues muchas gracias por este por haber acudido porque es el primer regidor que viene nosotros que hable chino si con la otra traen que todavía no me dan los documentos bueno ya por ahí te los voy a entregar pronto bueno pues no sin agradecerles como siempre en nombre de mis compañeros el licenciado Francisco Camarillo del suroeste de Guanajuato Luis Aguilera el chino de Pénjamo Viz servidor Guillermo López Zúñiga de Panorama Bajío y la amabilidad y el espacio y el tiempo que tuvo el regidor Cristian Tejeda de la Torre por estar aquí presente pero sobre todo usted que nos está viendo a través de nuestro medio de nuestros medios de comunicación este programa pásenla bien un saludo muy cordial nos vemos en la próxima muchísimas gracias saludo